Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en nuestra entrevista semanal de economía. Vamos a tener el análisis más reciente que salió esta semana del dato de decrecimiento de la economía colombiana porque caímos 6,8% para todo el 2020, es el peor registro de la historia de este país, por lo menos desde que se están llevando los datos, entonces bastante fuerte la contracción, vamos a escuchar el análisis por el lado de la demanda, de la oferta, qué sucedió, las preocupaciones y hacia el 2021, por supuesto, ya que se va esperando, que ya avanza este año a toda. Bienvenidos, les voy a presentar a mi invitada de hoy, Carolina Monzón Urrego, ella es jefe de análisis económico del Banco Itaú Colombia. Bienvenidos nuestros amigos televidentes y bienvenida Carolina, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Carolina, un saludo muy especial para ti, gracias por la invitación y a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias Carolina, ayúdenos para empezar explicando esa cifra del menos 6,8%, la dimensión de lo que estamos hablando a esta hora. Bueno, pues la verdad es una caída significativa la que anotó la economía colombiana el año 2020, si pensamos que previamente estábamos creciendo más de un 3%, estábamos teniendo buenos niveles de inversión, buenos niveles de consumo interno, pero llegó la pandemia que nadie estaba esperando y junto a ello la caída en precios del petróleo, que eso hizo que nuestro descenso se acelerara mucho más y tuvimos un deterioro del 6,8%. En términos de niveles hemos perdido bastante ritmo y ya empezaremos a hablar un poco del desempeño por sectores, pero claramente lo que se observa es que las medidas de distanciamiento social, el menor comercio internacional, un poco la pérdida de confianza en los hogares, pues fueron los que nos explicaron esta caída del 6,8% del PIB en el 2020. Ok, entonces por el lado de la oferta o de sectores, ¿cuál es el análisis o qué hay que decir a estas alturas? Bueno, yo destaco desde el punto de vista de los sectores que ya en la última parte del año algunos empezaron a notar cifras positivas, como es el caso de agricultura, el sector público o el sector financiero, pero en todo caso los sectores más lastrados en todo el 2020 pues estuvieron relacionados con la construcción, la minería y el comercio. En el caso de la construcción, desafortunadamente no alcanzaron los esfuerzos del gobierno y tuvimos pues grandes retrocesos en obras civiles, también tuvimos retrocesos en las edificaciones, algo de cambio metodológico por parte del DANE y pues fue uno de los sectores más impactados. Desde el punto de vista de comercio tenemos que tener en cuenta que en este componente se incluyen temas de restaurantes que fueron altamente impactados, temas de hotelería que sabemos pues todos que tuvimos un periodo en el año bastante complicado con los cierres, no había incluso transporte aéreo, entonces eso se vio reflejado directamente en el comercio. La caída pudo haber sido peor, sin embargo sentimos que los días sin IVA y particularmente el que tuvo lugar en el mes de noviembre ayudó a amortiguar un poco el golpe. Y en minería pues definitivamente nos impactó muchísimo pues la pérdida de demanda de los países en términos de carbón y de petróleo y esto se sumó pues a una gran caída en los precios del crudo, vimos incluso en alguna parte del año negativo el WTI, entonces estos tres sectores fueron los que más impacto tuvieron, pero ya empezamos a ver la otra cara de la moneda, algunos sectores que empiezan a tener un poco más de avance, la agricultura tuvo un desempeño muy favorable, ayudó también a compensar este efecto tan negativo de la pandemia. Bueno, antes de mirar agro, que fue el que sacó allí la cara un poco por los sectores, construcción, ¿qué sucedió Carolina? Porque este fue uno de los sectores, el primero, si no estoy mal, en reactivarse y hay un ambicioso plan del gobierno de subsidios, ¿por qué esa caída tan fuerte? Bueno, yo creo que hay que partir con el hecho de que el 2019 no fue un año tan positivo en términos de construcción, ya teníamos cifras bastante bajas, por lo menos en el componente de obras civiles, la inversión se veía pues bastante lenta, entonces creo que el punto de partida de la construcción pues no ayudó definitivamente en el escenario de la pandemia y desde el punto de vista de edificaciones, recordemos que ahí hay un rubro muy importante y son los centros comerciales también, entonces pues muchos de nosotros ya empezamos a trabajar desde casa, las personas dejaron también de ir a sus oficinas, dejaron de ir a los centros comerciales, entonces muchos planes de inversión que estaban relacionados particularmente con el componente de oficinas, también tuvieron un rezago importante al igual que el de centros comerciales y estas grandes superficies que pues dado el escenario actual tuvieron que frenar un poco su ritmo, vemos de otro lado pues el plan de choque del gobierno como lo mencionas, pero este va avanzando a un ritmo, está también bastante enfocado en las viviendas de interés social que efectivamente está mostrando crecimiento, pero necesitamos que se empiece a ver efectivamente esas construcciones para que empiecen a entrar en las cifras el del DANE, pero como te decía, uno, el punto de partida no fue el mejor y segundo, pues todo el tema relacionado con centros comerciales y áreas de oficina definitivamente uno de los sectores de esta pandemia. Bien, del sector minero vamos a hablar en el segundo segmento ya con un poco más de expectativas para este año porque hay incremento en el precio del crudo a nivel internacional y bueno, también de comercio vamos a mirar en el segundo segmento la expectativa. ¿Por qué Carolina? Porque quisiera concentrarme en el agro, ¿por qué las buenas cifras de ese sector y cómo lo ve también un poco a mediano plazo? Todos empezamos a darle una mayor prelación efectivamente a nuestra alimentación para estar efectivamente bien preparados en esta pandemia y vimos cómo los hogares aumentaron su nivel de gasto en estos componentes, estuvo acompañado pues de un buen desempeño del sector caficultor, de los diferentes cultivos en general y esto también se vio favorecido en gran parte por un escenario de un clima favorable, no vimos fenómeno del niño, fenómeno de la niña como en otros años, entonces creo que confluyeron varios factores que contribuyeron a que el sector agrícola fuera un promotor y eso también señalo, ayudó un poco a compensar el tema del desempleo en las áreas rurales, no fue tan fuerte como en las ciudades porque efectivamente veíamos el avance del sector agrícola, los alimentos fueron la prioridad en general para los hogares, lo vimos en marzo, lo vimos en abril, en la última parte del año, entonces en este escenario pues nosotros creemos que en la medida también que se reactive la economía a nivel internacional pues vamos a seguir teniendo buenos números desde el punto de vista de agricultura, el retorno paulatino de los niños a los colegios también nos podría ayudar en este entorno, al igual que los restaurantes, pero como te mencionaba pues creo que el clima está de la mano favoreciendo un poco a este sector. Bien, antes de irnos a la pausa tenemos unos dos minuticos para hablar de qué pasó por el lado de la demanda, qué les preocupa o por qué lado están un poco tranquilos. Perfecto, recordemos que desde el punto de vista de la demanda quiere decir como dónde se está haciendo ese gasto, quién está haciendo ese gasto, entonces la demanda se vio bastante bastante impactada por la inversión en primer lugar, observamos que con un deterioro en la minería, con un deterioro en la construcción, con un deterioro en la industria que son altamente demandantes en términos de inversión, pues este rubro cayó rápidamente, hay que recordar que tuvimos momentos en el año de una tasa de cambio muy estresada por encima de los cuatro mil pesos, fue cediendo aproximadamente hasta el mes de noviembre teníamos una tasa alrededor de tres mil quinientos, finalizamos el año más cercano a los tres mil cuatrocientos, pero una tasa de cambio elevada o depreciada pues también impidió que muchas industrias pudieran generar la importación de bienes de capital o de maquinaria para expandir sus negocios, entonces uno de los componentes desde el punto de vista de la demanda más impactado fue la inversión, pero de seguido hay que recordar tuvimos pues cierres importantes en términos de comercio internacional, las barreras, las preocupaciones, entonces en marzo y en abril pues el número de mercancías que llegaban al país, asimismo como los containers que nosotros exportábamos pues tuvo que caer rápidamente, vimos descensos de dos dígitos tanto en importaciones como en exportaciones, entonces esa dinámica de nuestro sector externo también tuvo una pérdida significativa y los precios del crudo ahí impactaron de manera importante a nuestro país, eso no le sucedió pues a todas las economías, pero en general vimos que ese retroceso en el sector externo también fue muy complicado y finalmente el rubro pues de consumo de los hogares, una caída muy relacionada con la pérdida de la confianza, asimismo con datos del mercado laboral que anotaron un promedio del año, un desempleo del 16%, antes estábamos alrededor de un 10 y medio, entonces mayores niveles de desempleo pues también presionaron en general que el consumo de los hogares se restringera de manera significativa y lo que de alguna manera compensó el efecto fue el gobierno, tuvo que asumir en gran parte la responsabilidad de esta materia, aumentar sus niveles de gasto en niveles significativos, el gobierno pudo haber gastado cerca de un 4% del PIB en pandemia, solo gastó el gobierno y a eso le sumamos todas las otras medidas, Fondo Nacional de Garantías entre otras, pero en gran parte pues recayó esa presión de gasto para el sector salud, para los alivios a las empresas, a las nóminas en el gobierno, pero eso también se verá reflejado en mayores cifras tanto de déficit como de deuda. Exacto, de ahí que estemos esperando entonces la reforma tributaria, de ahí que se esté buscando recursos por el lado de ISA, bueno, noticias que hemos tenido a lo largo de estos días. Carolina, vamos a hacer la pausa, venimos a hablar en el segundo, la segunda parte del programa, un poco la expectativa ya para este año con precios del petróleo subiendo, arriba de 60 dólares el barril, máximos de más de 13 meses, por qué y qué tanto podría empujar a la economía este año con base por supuesto en lo que nos estaba contando Carolina. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por la compañía, por estar aquí siempre con nosotros, estamos en el Economía al Día, hoy con Carolina Monzón Urrego, ella es jefe de análisis económico del Banco Itaú Colombia, contándonos el análisis de la caída histórica de la economía colombiana en el 2020, menos 6,8% y vamos a ver en este segundo segmento que pues las cosas pintan un poco mejor, ¿por qué? Por el lado del sector externo, precios de petróleo, eso nos va a ayudar por el lado de nuestras exportaciones y vamos a preguntarle a Carolina, pues para iniciar este segmento, ¿por qué la subida de los precios del petróleo en general? Bueno Gina, primero dar un poco el contexto global, nosotros considerábamos que el 2021 efectivamente iba a ser un año de ajuste donde menores restricciones en términos de movilidad para las personas podrían aumentar la demanda de petróleo por mayor número de viajes, por la movilidad pues a centros comerciales o al trabajo, aunque fuera de manera muy moderada pues iba a contribuir a este proceso y también incluyendo pues el punto importante de la nación a nivel global, entonces ya considerábamos que se iba a dar un proceso de recuperación, que la demanda iba a tomar algo de fuerza y en general que los precios promedio del petróleo van a estar mucho mejor que el año pasado, pero a esto se sumó un componente adicional y es que tenemos temperaturas bastante bajas en el hemisferio norte en esta última parte del invierno, particularmente en Estados Unidos y en Canadá y esto ha venido afectando los niveles de producción, pero no de demanda, porque por el contrario pues la gente sigue demandando mayor calefacción para sus hogares con bajas temperaturas y eso es lo que ha hecho que no sólo el precio del Brent siga subiendo, sino que también el WTI tenga algo más de presión alcista, precios del petróleo ya por encima de los 63 dólares el barril, entonces en esta vez lo que observamos es un componente de clima que está presionando un poco el petróleo al alza, creemos que esto sería temporal de alguna manera, pero en general en todo el año vamos a tener precios del petróleo un poco más favorables para la economía colombiana, en Itaú estamos estimando precios del Brent cercanos a los 60 dólares por barril de cara a final de año y eso pues contribuiría a subsanar un poco más nuestro sector externo y particularmente la dinámica exportadora que sabemos que cerca de un 50% depende de esta materia prima. Bien, entonces 60 dólares el tipo Brent es el pronóstico que están esperando allí para todo el año. Bueno, miramos consumo de los hogares que también nos estaba contando pues esa afectación que tuvimos en el 2020, ahora comenzó este año y también hubo restricciones a la movilidad que están viendo también en la perspectiva anual por el lado del consumo de los hogares. Perfecto, sin lugar a dudas el inicio de año no fue fácil, tuvimos nuevamente bastantes medidas de restricción a nivel nacional, a nivel local, en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, la Costa Norte un poco menos impactada, pero el arranque de año sí fue bastante duro, en los próximos días conoceremos las cifras oficiales de desempleo del mes de enero, nuevamente cifras que van a estar bordeando los dos dígitos y también tuvimos una caída importante en la confianza del consumidor a menos 20 unidades que reflejó el estrés que se vivió en ese momento, no solo desde el punto de vista de los consumidores sino también de los comerciantes, pero bueno, ya llegó el mes de febrero, ya estamos cediendo en esta segunda ola de contagios, las medidas de restricción han ido bajando y allí creemos que hay una oportunidad importante de recuperación, en primer lugar hacemos seguimiento de cerca a las cifras de movilidad que nos da conocer pues internet y lo que encontramos es que los hogares están mucho más dinámicos desplazándose a sitios de trabajo y a comercios, es una señal de reactivación, también tenemos pues el retorno de los niños de manera paulatina al colegio, eso permitirá que en algunos hogares pues ya se evalúe la posibilidad de retornar al trabajo y en tercer lugar pues hay que destacar necesariamente que tenemos un escenario de inflación y de tasas de interés bastante bajas, eso podría promover el consumo de los hogares, a que nuevamente evalúen pues la compra de vivienda, a que nuevamente evalúen algunos rubros que quedaron en pausa el año pasado y creemos que el consumo de los hogares podría tener una expansión cercana al 4 o al 4 y medio en este año, incluso pueda que nos sorprenda un poco más a la baja, a la alza perdón, en la medida que el plan de vacunación vaya avanzando, pero creemos pues que particularmente hacia el segundo y tercer trimestre del año es donde vamos a tener pues mayores avances en términos de consumo de los hogares. Y por el lado de las empresas Carolina, ¿qué cree que va a ser fundamental este año al momento de por ejemplo decidir hacer una inversión o aumentar su personal? ¿Las empresas de qué van a estar pendientes o de qué están pendientes? Hay varios factores, sin lugar a dudas lo que nosotros observamos es que el tema del plan de vacunación pues es una clave, es un tema que empezará a generar confianza y si efectivamente se logra una inmunidad de rebaño hacia final de este 2021 pues vamos a tener mayores planes de expansión, mayores planes de inversión de las empresas, esto pues acompañado también de las remesas que son los recursos que llegan de colombianos al exterior, creemos que eso también va a soportar mucho el consumo de los hogares y ayudar a esta reactivación de las empresas y creo que para las compañías pues va a ser muy favorable también lo que estamos viendo en términos de tasa de cambio, un escenario menos volátil de lo que fue el año pasado, es decir, pueden haber efectos de choque, creo que eso no lo podemos quitar del panorama, pero en general si vemos que la incertidumbre se está reduciendo y otra vez la compra de materias primas, la compra de maquinaria pues puede verse favorecida en este entorno junto con una tasa de interés del Banco de la República que está en mínimos históricos, el 1.75, creemos que ese es el escenario más probable para todo este 2021, entonces los empresarios están evaluando efectivamente todo su costo de financiación y sus planes aprovechando estas tasas de interés tan bajas y yo creo que la reapertura del comercio internacional también va a ser un factor importante, lo que hemos observado es que Estados Unidos viene recuperándose a un buen ritmo, recientemente el presidente pasó un nuevo plan de estímulo fiscal bastante amplio y creo que eso podría generar efectos positivos sobre las economías emergentes al igual que el desempeño en China que creemos podría incluso expandirse un 8,5%, entonces con nuestros principales socios comerciales nuevamente retomando este proceso de crecimiento creemos que las empresas pues van a generar más planes de inversión, va a haber menos incertidumbre como te mencionaba y en la medida que el desempleo pues vaya cediendo los niveles de consumo pues paulatinamente también se estarán recuperando. Ya nos tenemos que ir despidiendo Carolina, pero cómo ve los planes del gobierno para reactivar el empleo en el país, ya nos contaba 16% de tasa de desempleo a nivel nacional y pues el gobierno ha dado o ha dicho algunas estrategias, pero cómo lo ven desde Itaú, Colombia. Bueno, nosotros lo que observamos es que el desempleo puede tener como un efecto rezagado en este proceso de recuperación, iremos viendo avances pero serán muy paulatinos, efectivamente estamos estimando una tasa de desempleo promedio de este 2021 cercana al 14%, ojalá fuera mucho menor, creo que los planes en términos de recuperación del empleo en primer lugar pues también están enfocados al sector constructor que tiene grandes encadenamientos productivos y creo que eso podría continuar avanzando, sin embargo pues hay que hacer grandes ajustes y las necesidades que vemos estructurales en términos de informalidad pues hacen eco en esta pandemia, es necesario tratar de contener esta informalidad y que los planes de gobierno sigan enfocados pues al empleo juvenil que vimos está bastante impactado, fue cercano al 21% del año pasado y también al desempleo en las mujeres, entonces creo que ese es un reto significativo para este año y en la medida que vayamos teniendo un proceso de reactivación podemos ver algo de mejoras en el empleo pero creo que ahí vamos a tener que ser un poco más pacientes y los avances se darán de manera muy gradual. Bueno Carolina, pues muchísimas gracias por este análisis, también ese optimismo y ese pues esas buenas perspectivas también que nos están contando, nos está contando ya como que da un poco de tranquilidad o alivio allá en este 2021. Muchísimas gracias Carolina, un abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación a toda nuestra audiencia, también que se sigan cuidando muchísimo y esperamos vernos de nuevo. Así será Carolina, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad, somos Economía al Día de Cable Noticias, hasta la próxima.